Y lo tenemos con una remera lindísima. Nuestro siguiente entrevistado, él está desde México, es Adrián Ramírez López, es presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y un gran amigo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. De hecho, tiene la camiseta puesta. Un gusto saludarlo. Bienvenido. Olivier Rebusé, Marínez Monzón. Lo saludamos a esta hora. Adrián. Pues muchas gracias. Estamos en hora de llegar y buena ligazón que hicieron con Sabela Vargas con estilo mexicano esta canción tan argentina y tan americana, tan nuestra. Gracias por darnos esa bienvenida. Yo quisiera iniciar la intervención diciendo que en 2005, en Mar del Plata, asistimos a la caída del imperio. Pudimos observar y apreciar a George Bush aislado del contexto latinoamericano, aislado por una iniciativa que traía el tren del Alba y que allá nos reunimos en ese estadio de Mar del Plata donde prácticamente George Bush no pisó terreno argentino si no fuera bajo custodia y en ese sentido se dio uno de los signos más significativos del declive norteamericano. Pero lamentablemente en ese periodo Chile, Colombia, Perú y sobre todo México daban la espalda a la iniciativa del Alba, a esta iniciativa de integración tan importante y que lamentablemente eso fue un tema grave, pero que hoy en esta nueva cumbre que está por darse en junio viene un refuerzo del posicionamiento americano y lo más importante es esto, que ya nuestro sentimiento es americano, no solo latinoamericano, sino que estamos asistiendo a acompañar al pueblo de Estados Unidos, a los pueblos de Canadá para que también luchen por su propia liberación y se sumen en este contexto americano de la gran Colombia, América nuestra, por la cual hoy estamos luchando. También quiero comentarles que este 31 de mayo se cumplen seis años de la creación de la Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos y la libertad de los prisioneros políticos o las víctimas de la prisión política. Es un símbolo importante porque la Liga Argentina ha sido un pilar fundamental en todo esto y de ellos José Schumann, que vivió un episodio muy lamentable ante la situación de enfermedad que, si bien es cierto, no justifica la reacción que tuvo, pero no descalifica para nada toda su trayectoria de vida, todo su compromiso, y en esa congruencia él prefirió, para no afectar a los procesos y al movimiento, de alguna manera aceptar ese hecho y la sanción que tuvo. No dejamos de establecer el valor que tiene él para nosotros como ejemplo en la defensa de los derechos humanos y la Liga Argentina como pilar fundamental de la lucha por los derechos humanos en el mundo, junto con los colombianos, nuestros amigos que hoy están dando una gran batalla para lograr recuperar por las vías democráticas el proceso de conducción hacia la paz verdadera y duradera en Colombia. Hoy allá se encuentran colegas nuestros de Colpaz que están haciendo una labor importante en la Comisión de la Verdad para que se demuestre y se muestre la extraterritorialidad de Colombia en el mundo. Es decir, las víctimas colombianas en el exterior hoy están también haciendo suma en este recuento de la Comisión de la Verdad. También nos pronunciamos por los mexicanos que murieron junto con 24, 21 colombianos allá en Putumayo, en Ecuador, el primero de marzo del 2008, y que lamentablemente fue la respuesta del imperio, junto con el Mossad de Israel, junto con el gobierno de Oribe Vélez, Santos, Oscar Adolfo, Naranjo Trujillo, y lo que hoy es el continuismo de Iván Duque, que llevaron a abortar un proceso que podría haber dado la paz desde hace mucho tiempo en Colombia mediante estos ataques llamados quirúrgicos en el que parte del secretariado de las FARC fue asesinado con crímenes de guerra en ese periodo. Pero no era sólo un asesinato de ellos, sino era el tratar de recuperar el control estratégico, como bien ya lo mencionó Fernando Esteche en su comentario previo. Entonces, creo que hoy tenemos un componente nuevo e importante. Ahora, yo sí quisiera comentar, en relación a lo que se mencionaba, de que hablar de narcoestado, nosotros creemos que el neoliberalismo en 40 años, al menos en México, creó un narcoestado policiaco militar. Y no estamos de acuerdo con la tesis de los estados fallidos, porque no es que fallaran, son políticas deliberadas de saqueo, de exterminio, de expoliación de los pueblos, y no de que errores políticos, ni tampoco hablamos ni aceptamos la teoría de la infiltración de los grupos delincuenciales. La delincuencia organizada fue organizada desde el poder, como política de Estado, al menos en México lo podemos demostrar, y desmontar eso nos lleva ya cerca de 400.000 muertos. Adrián, en ese punto, en ese punto me interesaba detenerme, digamos, es decir, vos señalabas la connivencia de los gobiernos mexicanos, de Fox y del PRI antes, con los mecanismos imperiales. ¿La presencia de López Obrador genera alguna nueva visión, con luces y sombras? ¿Podemos analizarlo de otra manera? Sí, yo creo que aquí es muy importante actualizar el geoanálisis, el análisis geoestratégico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que vive un cerco mediático impulsado por este síndrome de anestesia colectiva inducida, que en torno a los países que enfrentan al imperio se busca descalificar. Ahí están los informes de Human Rights Watch, que no son neutrales, ahí está la OEA con su injerencismo, ahí están los grandes poderes que financian organizaciones no gubernamentales de la cuarta generación, es decir, las organizaciones no gubernamentales, neoliberales, que algunas de manera deliberada y consciente, pero otras ni siquiera se dan cuenta, atienden a las políticas de las grandes empresas transnacionales impulsadas por el gran Estado Mundial constituido por los organismos de banca financiera y los organismos de comercio, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial de Comercio, ante un débil aparato de derechos humanos de la ONU, de la OEA y de otros países que no tienen financiamiento, que no tienen recursos, que no tienen poder, que no tienen capacidad de hacer valer la vigencia de los derechos humanos y sucumben ante la presión que generan el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN y el lobby de Estados Unidos y las empresas en el mundo, apoyado fundamentalmente por el gran poder económico mundial que tiene el sionismo en todo el planeta. Ese es el grave problema, que incluso, si hablamos también de geopolítica, podemos decir que un país, una nación que fue gómada, que nunca quiso tener una territorialidad, porque así le combinan los intereses a este grupo de comerciantes que se fueron generando del pueblo de Israel, que se dispersaron en el mundo y acapararon el poder mundial por el comercio y luego por la banca financiera, ahora están despojando del territorio palestina y acosando toda la región de Asia y del planeta con esta política de generarse un propio territorio sin permitir la convivencia pacífica y la presencia de Palestina como nación. De la misma manera, la coordinadora americana surge para hacer frente a la necesidad de apoyar a quienes son forjadores de democracia, forjadores de lucha, forjadores de respeto a los derechos humanos, que son todos los presos, prisioneros políticos del imperio y de nuestros países. Y es en ellos que tenemos que centrar nuestra importancia. El día 16 se define la situación de Julian Assange, que hay que estar empujando y apoyando, porque gracias a él se ha dado a conocer toda la podernumbre que existe en la hipocresía del manejo de las políticas internacionales y junto con ellos, Wikileaks, se dieron a conocer también los papeles de Panamá, los papeles del paraíso, que hablan de las grandes corrupciones a nivel internacional que hacen con el blanqueo de capitales y sobre todo el uso de los recursos públicos para beneficios personales. Ahí ya vimos cómo ustedes están viviendo hoy la presión del gobierno de Fernández para cobrarle la deuda que mañosamente se dieron los corruptos de los regímenes anteriores y ahora pretenden asfixiar al gobierno de su país. De la misma manera, estamos viendo que las políticas coercitivas unilaterales que genera el imperio y sus aliados, está afectando, por ejemplo, la libertad de Alex Saab y que a partir de este 16 vamos a generar el movimiento Alex Saab México. Me parece que también los compañeros y colegas en Argentina y otros estados vamos a realizar, porque no es la defensa solo de un diplomático o de un empresario, es la defensa de un proceso de lucha que valientemente trata de salir adelante, que es Venezuela y que fue víctima de medidas coercitivas unilaterales. Estas medidas coercitivas unilaterales nos deben de llevar a generar nuevos principios de yus cogens y ahí nuestros colegas de la Liga Boliviana están trabajando fuerte y nos están apoyando para crear nuevos principios del derecho internacional que nos permita tipificar y sancionar estas medidas coercitivas unilaterales que afectan gravemente los derechos humanos de grandes colectividades humanas de cada pueblo. De la misma manera, también tenemos que pronunciarnos porque desaparezcan las bases militares extranjeras en cualquier país del mundo y que desaparezca la OTAN porque es una coalición militar que somete a cualquier democracia y lo obliga a enfrentarse para desviar su recurso para el desarrollo en gasto militar para enfrentar este tipo de acciones. Adrián, una pregunta por ahí para situar, vos vas marcando muy bien cuáles te parecen que van a tener que ser las formas específicas de lucha en los tiempos que se vienen en un mundo mediatizado, en un mundo donde lo judicial también tiene una fuerza muy importante, ¿y qué nivel de movilización transnacional podemos desarrollar, digamos, desde lo comunicacional y encuentros políticos que permitan hacer visibilizar estos nuevos enfoques de derechos humanos que estás señalando? Bueno, creo que es muy importante lo que estás comentando. Bueno, primero hay que entender que los derechos humanos surgen ante la ineficacia de garantizar el desarrollo de los pueblos y las personas a través de los estados de derecho. Ellos hablan de estados de derecho, pero en realidad son derechos que imponen el beneficio de un estatus quo que somete en condiciones de desigualdad. Entonces, el primer elemento que hay que reconocer es que los pueblos somos los garantes de nuestros derechos y que debemos de aprender a exigir los derechos que no se conoce, es derecho que no se defiende y derecho que no se defiende, se pierde. Entonces, reconocer nuestros derechos, pero no solo eso, sino que tomar lo mejor que ustedes desde Argentina han generado para recuperarlo para nosotros, como esta gran batalla que está dando en contra del bastión ultraconservador, ultraderechista que se enquistó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en todos los países. Lo más reaccionario se encuentra en quienes se encargan de decir el derecho, y eso es grave. Aquí en México hay grandes iniciativas que el gobierno intenta promover, por ejemplo, que se sanciona empresas, que se quiten contratos leoninos que perjudican a la nación, y es el Poder Judicial el que sigue otorgando a veas corpus, es decir, amparos a esas empresas. Es el Poder Judicial el que evita que salgan de prisión miles de personas que fueron llevadas allá por delitos fabricados, por delitos generados desde el derecho penal del enemigo, que no interesaba buscar el proteger un bien jurídico de una persona, sino el gran negocio de llevar a grandes poblaciones a la prisión, porque esto generó empresas dedicadas a las prisiones, vinculadas a los medios de comunicación, que hicieron ese síndrome de anestesia colectiva inducida. Es decir, policías que controlaban grupos delincuenciales, detenían a personas que no tenían nada que ver, o que habían cometido delitos famélicos para poder justificar. Y no solo eso, se les premiaba porque daban muy buenos resultados, porque tenían a los medios de comunicación ahí. Esos grandes superpolicías como Genaro García Luna, que hoy está preso, secretario de Seguridad, el secretario de Seguridad y su equipo, están presos y varios de ellos están refugiados en Israel, por los grandes negocios que hicieron con el Mossad para imponer esta guerra aparente contra las drogas. En realidad, crearon un modelo de justicia a través de la ley federal de la delincuencia organizada que les permitió organizar la delincuencia y les permitió proteger a ellos como delincuentes para fabricar culpables. Sin embargo, las normas jurídicas quedaron ahí y a pesar de la voluntad del gobierno federal, no ha podido contrarrestar lo que es el poder judicial que está enquistado. Y es lo mismo que hoy se vive en Argentina y seguimos muy cuidadosos el ejemplo de la lucha contra el UEFA, porque hoy lo está viviendo toda la región y vemos cómo Lula había sido llevado a su inactividad y gracias a hoy, como van los procesos, se incorpora Petro, se incorpora muy probablemente Lula, Honduras recupera su democracia, Bolivia logra enfrentar el golpe de Estado y entonces nos vamos a junio de este año a una nueva, a una cumbre 2022 de jefes de Estado y de gobierno donde hay países que dijeron si no están todos, no vamos a estar presentes. Y con dignidad, con respeto, con soberanía, le están dando una señal al gobierno de Estados Unidos que entienda que la integración de la Unión Americana debe partir por respetar los principios fundamentales de autodeterminación de los pueblos, por la cooperación para el desarrollo y que los conflictos se diriman de manera pacífica. Creo que si podemos lograr eso y entendemos hoy que la lucha es global por buscar que apoyemos sobre todo hoy uno de nuestros aliados y colegas de la Coordinadora Americana es tanto el Observatorio de las Escuelas de las Américas como nuestros compañeros de la Alianza para la Justicia Global que desde Estados Unidos, desde el propio corazón del imperio están poniendo el dedo en el renglón por las violaciones graves que se cometen allá en Estados Unidos y sobre todo luchando en contra de los presos del imperio. Se empieza a dar una propuesta dentro de la Coordinadora Americana que tenemos que madurar. Una es que tuvimos la declaración de Caracas, del cuartel de la montaña donde se entró parte de la gran agenda que tenemos que caminar juntos los pueblos americanos. Nuestra solidaridad internacional con los pueblos de Palestina, con el pueblo saharaui, con la situación que hoy viven, el conflicto de Ucrania y Rusia, etcétera. Pero tenemos también que ahí en eso tenemos que buscar que una vez por todas el imperio vaya haciéndose responsable porque hay que enjuiciarlo por los delitos contra la humanidad que ha cometido. Todos los crímenes de guerra desde las invasiones a nuestros países a México le despojó de las dos terceras partes de su territorio. Invadió a México en dos ocasiones. Y aparte de eso, toda la injerencia que ha tenido a nivel mundial y pasando por Hiroshima y Nagasaki, que quien paga todo el dolor que todavía tiene consecuencias hoy, por eso estamos intentando y es una propuesta que desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos hemos hecho a la Coordinadora Americana para que en el 2026 el 4 de julio en el contexto de los 250 años de fundación de Estados Unidos se haga el juicio histórico al imperio. Esperemos que así sea, ¿no? Y es una propuesta y que podemos trabajar. Que se pueda trabajar sobre eso. Adrián Ramírez López, muchísimas gracias por esta entrevista en Aligar Mi Amor, por estar durante todo el programa compartiendo con nosotros todo este espacio. No va a faltar oportunidad para continuar charlando porque hay muchos temas y muchos encuentros que están pendientes seguramente por los movimientos y las organizaciones que estaba proponiendo desde hace un momento. Muchísimas gracias por conectarse con la Liga desde aquí en Argentina. Lo abrazamos también muy fuerte a usted y gracias por estar allí. Gracias y seguimos unidos y ligando con la Liga. Así es, nadie le suelta la mano a nadie. Adrián Ramírez López, presidente de la Liga Mexicana por los Derechos Humanos en México y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Un amigo de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.